A mis 16 Anhelaba tanto Un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos Muy sonrientes, muy felices Menos yo Una soledad Cada vez más triste Para mí Tan solo fui un loco soñador No más Yo no nací para amar Nadie daño para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué Pero nunca pude Encontrar ese amor Encontrar ese amor Nunca llegó Nunca llegó Hoy mi soledad Yo no nací para amar Nadie nació para mí Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador Con mi amor Con mi amor No más Yo no nací para amar Nadie nació para amar Nadie nació para amar Para amar Para amar Nadie nació para amar Nadie nació para amar Te Podremos 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 Podremos